Bueno, estamos viendo en este preciso momento aquí una camioneta de la central romana del Seibo. Bueno, seguimos aquí en el vertedero municipal. Aquí estamos viendo el burdó del central romana para que puedan ver claramente los amigos televidentes. Aquí es que se está haciendo prácticamente una fosa para traer los desperdicios de los batelles. Llámese la materia fecal de los diferentes batelles central romana. Aquí van a traer la materia fecal de la higuera, del batell la higuera, el prado, el batell 50 y otros batelles que tiene el central romana. Esto es increíble, señores, el central romana con tanto terreno y venir expresamente a hacer una fosa aquí para ello limpiar, para ello limpiar sus batelles y traernos los desperdicios nosotros para acá. Más bueno que así. Vamos a ver. Vamos a ver. Adiós, chiquita. Aquí tenemos una de las vecinas que siempre está aquí trabajando en el vertedero. Doña, en el día de ayer, explíquenme, hemos visto un hoyo que están haciendo ahí, la gente central romana. Sí, vienen cuatro, antes de irme, llegan cuatro camiones. ¿Cuatro camiones? ¿Con qué? Con pupú. ¿Con pupú? Sí. ¿Cómo con pupú? Con el camión lleno. Ok. Con los dos. ¿Y le echaron ahí? Yo no sé a dónde, está allá abajo botado porque no terminan eso. ¿Había otro hoyo para allá? No. Tirada así, está allá abajo. Oh, oh. ¿La tiraron para dónde? ¿Dónde la tiraron? Sí, allá abajo. No esperaba, está allá abajo porque ese hoyo no terminó. No estaba hecho todavía. No. ¿Y se ve? Si me paro por ahí, ¿se puede ver lo que yo batía ayer? Sí, este está allá abajo a ver. Ok. Está bien. Bueno, aquí estamos viendo parte de lo que pudieron comunicarme. Algunos vecinos, algunas personas. Aquí estamos viendo la materia fecal. Entre otras cosas que han podido traer los vecinos de Central Romana. Para que puedan ver los amigos televidentes claramente ahí. Tuvieron que vaciarla aquí porque el hoyo, la fosa, todavía no estaba habilitada para ello tirar sus desperdicios aquí en el Seibo. Señores, esto es increíble. El Central Romana con tanto terreno en diferentes puntos de la región del Este y tienen que venir aquí al Seibo para traer toda su porquería. Increíble, señores. Aquí está la materia fecal de varios bateyes. Llámese la higuera. Batelle el salado. Entre otros bateyes. Esa es la realidad, señores, lo que ocurre aquí en el Seibo. No hay control. No sabemos qué va a pasar. Tenemos un vecino por acá de lo que se encarga también de buscar como abuso. ¿Verdad, hermano? Buenos días. ¿Cómo te está? Esto es terrible. Esto es terrible. Eso es una multa que hay que meterle a Central Romana. Porque es un abuso. Es un abuso. Nosotros somos gente. Nosotros somos gente. ¿Cuándo empezaron ellos a...? Ayer comenzaron a tirar. Pero la que eran tiradas, la lantera. Y yo no soy trabajador del ayuntamiento. Pero yo les dije, no. Si ustedes quieren, la pueden tirar para atrás. Hubo uno ahí que me hizo hablar mal. Y le digo, si la tiran ahí, tienen una multa. Y yo no soy trabajador del ayuntamiento. Y yo fui que hice que lo traigan para acá atrás. Y a mí no me pagan el ayuntamiento. Pero yo lo hice que la tiran para atrás. ¿Qué tipo de basura es esa? Ese es el desperdicio de Central Romana, de los bateyes. Ahí está la caca. Ahí está todo. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso está demasiado incorrecto. Eso no se hace. ¿Y tu nombre es...? Carlos Montilla. ¿Tú trabajas aquí, Carlos? Digo, yo trabajo aquí. Yo soy buzo. Yo recojo los potes. Recojo lo que sea. Los potes. Aluminio. Cobre. Y para no ser lo mal hecho, estoy aquí adentro. Carlos, ¿nunca he encontrado dinero, una cartera con cuartos? No, señor. Todavía no he encontrado. ¿Oro? No. ¿Plata? No, señor. ¿Un fracatán premiado? Todavía. ¿Un billete? Todavía. ¿Nada? Nada. Pero eso viene. ¿Es decir, no he encontrado dinero tú aquí? No, señor. No he encontrado. ¿Tiene esperanza de encontrar algo? Hay esperanza, sí, porque nadie sabe si el síndico deja caer la cartera. Porque el síndico tiene cuartos, tiene que caer la cartera para que un pobre también las halle. Porque el síndico tiene dinero. ¿Que deje caer la cartera? Digo, es chaleando, es chaleando. ¿Solamente el síndico? No, no, hasta... Quiquito, quiquito. La que le han tirado. Ok. Dígale al síndico que él aquí tiene un respaldo que es el chacarrón. El chacarrón. El chacarrón mentado. Chacarrón, entonces, aquí viene de todo, aquí en esta basura. De todo, aquí viene de todo. Y para uno no hacer lo mal hecho, está aquí metido. Lleva agua, mierda, señores. No, no, esto es increíble, esto es increíble. Esto es increíble. No se puede, no se puede. Entonces, aquí nosotros se llevamos, no servimos. No, parece que nosotros no merecemos que venga el santa romano y nos tire la mierda para acá. Entonces, santa romana vale más que nosotros. Aquí, aquí, en el seibo. No. No. Dígale al síndico que me ponga una chiquita porque yo estoy aquí ayudándole a lo que sea. Yo soy pobre. Es decir, tú me dices que hable con el síndico para qué? Para que me ponga algo porque yo aquí cualquier desperdicio, cualquier vaina que esté en contra de él. Si siente que ha sido un trabajito en el camión de la basura, ¿tú trabajas ahí? Yo trabajo donde quiera, porque yo soy hombre de trabajo. Ok. Yo trabajo donde quiera. Bueno, para un llamado ahí, a ver si él te escucha ahí. Bueno, sí, don síndico, discúlseme. Yo quiero que usted a veces me ponen que se hagan los camiones, porque yo me fajo aquí en el vertedero. Mira, ahí querían hacerle a usted un daño. Bueno, la caca de la senda romana, de los bastellos, era el antes creo que el antes era. Suelta yo, que me puse como un hombre. Le dije que fue él, me quería hablar mal. Le digo, espérese. No me voy a hablar mal porque este es mi trabajo. Claro que sí. Bien, pues gracias, Chacarrón. Sí, señor. Aquí estamos viendo más de los desperdicios. Oye, y vienen más. ¿Vienen más? Vienen más. Bueno. Pero vienen más para eso hasta que... Esto se va a llenar de eso. Pónganme ahí para decirle. Mira cómo está, señores, crudita la materia fecara ahí, mira. Santo Dios. El vertedero se va a llenar de esto. Aquí no se van a encontrar dónde echar la basura, porque el vertedero se va a llenar de esto. Y era el antes que querían tirarlo, adelante. Ok, bueno, pues gracias, hermano. Bueno, aquí pueden ver una panorámica, ¿verdad? De lo que es el vertedero del Ceibo. Increíble, señores. Central Romana, con tantos terrenos, especialmente en la región del este, tiene que venir aquí al Ceibo, al vertedero de aquí, para venir a traer todo su desperdicio. Señores, esto es increíble, las cosas que pasan en el Ceibo. Atención a autoridades de salud pública. Atención a autoridades provinciales, municipales. Atención a autoridades nacionales. Esto es increíble. Increíble, pero cierto, señores. Aquilundaje. Un ejemplo. Un ejemplo. Aguantela. Un ejemplo. Un ejemplo. Sincronización. Apagio. De abagio. Un ejemplo. ¡Bagio. Un ejemplo. aquí pueden ver también todos estos terrenos que están acá pertenecen al central romana fíjense la cantidad de terrenos que tiene central romana en estos alrededores pero no solamente aquí señor no solamente esto que ustedes pueden observar ahí también usted arranca para los diferentes batallas de santa cruz del seibo que pertenecen a central romana y estamos rodeados totalmente nosotros los seibanos d los batallas central romana ahí pueden ver ahí cerquita y mismo ahí mismo hay un barrio ahora se ha implementado también el barrio nuevo de los multis como lo pueden observar ahí ahí están los multi nuevos que sean que se construyeron hace unos días y aquí estamos en el vertedero para que puedan ver claramente los amigos televidentes ahí estamos viendo ahí ya el burdo de central romana haciéndolo trabajo para hacer la fosa señores increíble no 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 Gracias.